¡Suscríbete al canal! ¿Qué tema estamos viendo? ¿Quién me dice? ¿Qué tema estamos viendo? Este, miren, my body. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Very good. I know you remember. Yo sé que ustedes ya se recordaron, ya. Hemos visto varias partes de nuestro cuerpo. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué parte de nuestro cuerpo hemos visto? Nuestra cabecita, nuestros ojitos. ¿Qué más? Nuestra boquita, Miss. Very good. Nuestro cabellito. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver otras más, ¿ya? Otras cuatro más que les he traído aquí. A ver, miren. Tengo acá a mi niño de nuevo. Lo traje a mi niño. Y estoy señalando las partecitas de su cuerpo. ¿Qué parte está señalando aquí? Este de aquí, miren. Este de aquí. Para hacer mis malabares, para bailar. Yo muevo esto de aquí. ¿Qué cosa es? Mi mano. No, no es la mano. ¿Qué es? Mis bra... Mis brazos, chicos. Muy bien. ¿Cómo se dice brazo en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe? ¿Lo sabe? Así se escribe, miren. Y se pronuncia arm. ¿Again? ¿De nuevo? Arm. ¿De nuevo? Arm. Very good. Brazo en inglés es arm. Ahora yo tengo este de aquí. Este de aquí. Miss, ¿qué es este? Ajá. También, cuando muevo mis brazos, ¿qué estoy moviendo también? ¿Qué es esto? Que tiene cinco dedos cada una. ¿Qué será? ¿Quién me dice? ¿Quién lo sabe? Una estrellita para que me lo diga. Mis dedos. Mis dedos. No, mis dedos no. ¿Mis man? Mis manitos. Muy bien. ¿Cómo se dice mano en inglés? Miren, se escribe así, chicos. Y se pronuncia hand. ¿De nuevo? Hand. ¿Again? ¿De nuevo? Hand. Muy bien, chicos. Ahora, cuando yo sigo moviendo mis bracitos y mis manitos. A ver, todos movamos. Hay que mover. Todos. Muevan, muevan. Muevan sus bracitos. Muevan sus bracitos. Ya. ¿Qué más también se mueve? Está en mi brazo. Uy. Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será? No sé qué cosa es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Mi co? Mi codo. A ver, muevan todos de nuevo. Muevan, muevan. Muevan sus brazos. Muy bien. Estoy moviendo también mi codito. Mi codito. ¿Y cómo se dice todo en inglés? Aquí está. Miren. Elbo. A ver, repitan después de la Miss. Elbo. De nuevo. Todos con la Miss. Vamos a repetirla. Elbo, Miss. Muy bien. Una más. Elbo. Very good, boys and girls. Codito en inglés se dice Elbo. Very good. And finally, finalmente tengo este de aquí. Uy, a ver. Cuando avisa, nosotros comemos mucho. Comemos muchos dulces. Que no deben comer muchos dulces. Después le decimos Ay, mamita, me duele mucho. ¿Y qué? ¿Qué nos duele mucho? Lo que nos crece bastante. Uy, algunos tenemos uno así grandote. Otros lo tenemos bien, este, bajito. ¿Qué será? ¿Qué será? Nuestra, nuestra pancita. Todos soquense la pancita. Todos soquemos la pancita. Muy bien, chicos. ¿Cómo se dice pancita en inglés? Pancita o barriga. Bien, barriga. Ya panza, está bien. Ustedes quieren decirle panza. Panza. Ya panza en inglés se dice así, miren. Stomach. Repitan después de la Miss. Stomach. De nuevo. Stomach. Una más para la Miss. Stomach. Very good. Su pancita en inglés se dice Stomach. Ahora vamos a ver nuestra panza. ¿Está grande o está pequeña? ¿Cómo está su panza? No, no miren de la Miss. Ustedes, pues. Miren. ¿Cómo está su panza? ¿Está grande o está pequeña? Muy bien, chicos. Bueno. Ahora sí, chicos. Ya hemos aprendido esas cuatro cortecitas de nuestro cuerpo. Vamos a dibujarlas y vamos a copiar su nombre en inglés y en español para reconocerlas mejor y para que se nos quede más grabado. Ya, chicos. No se olviden. Lo hacen y le mandan a la Miss para que las revisen. Take care. Bye, boss and girls.